Hoy arrancamos con un tema pues mucho más sensible porque tiene que ver con asuntos de salud y vamos a hablar específicamente de lo que está pasando como un fenómeno digamos regional en América Latina pero de una manera que nos importa por supuesto específicamente a los mexicanos porque en nuestro país el tema del dengue tiene ya tintes preocupantes de acuerdo con la dirección de epidemiología de la secretaría de salud hasta la semana número 37 y esto quiere decir con un corte que se hizo el pasado 16 de septiembre hay un aumento en nuestro país de un 258 por ciento de casos de dengue en comparación con el año pasado actualmente en nuestro país hay registrados oficialmente 16 mil 400 casos de dengue confirmados en tanto que en el mismo periodo de enero a septiembre del año pasado se habían registrado apenas 4 mil 500 casos el informe señala que lo que va del año se han registrado en nuestro país 43 defunciones por dengue 15 más también que el año pasado el mayor número de casos confirmados de dengue no grave es de 11 mil 710 mientras que 4 mil 693 casos si son catalogados como casos de dengue grave con signos de alarma 54 por ciento de los enfermos son mujeres mientras que el restante 46 por ciento son hombres dice el reporte de la dirección general de epidemiología de acuerdo con este dato veracruz es el estado que registra más casos de dengue con un total de 4 mil 845 en jalisco el problema también es grave 3 mil 400 casos chiapas 1873 oaxaca 935 y puebla con 697 casos veracruz reporta 58.55 por ciento de incidencia en casos de dengue y es el estado con la más alta incidencia de casos de esta enfermedad sobre el dengue la organización panamericana de salud informó que hay cuatro serotipos o cuatro tipos llamados de dengue todos tienen sus especificaciones técnicas y epidemiológicas y lo que se sabe para entenderlo de una manera sencilla es que el serotipo produce inmunidad permanente contra la reinfección por ese tipo o ese serotipo de dengue la infección sucesiva con dos serotipos diferentes es un factor de riesgo para que se desarrollen las formas más graves de la enfermedad nada más para tener otro dato hasta la semana 37 de cuatro serotipos que hay de dengue los cuatro están presentes en veracruz para entender el problema que tienen en ese estado del sur de la república mexicana antes de ir con las versiones oficiales porque todo mundo y es inevitable voltear a ver al gobierno a los gobiernos en general al gobierno federal para empezar a los gobiernos estatales cuando se habla del problema del dengue es muy importante señalar y hacer un ejercicio de autocrítica de que se trata este les decía al principio de la intervención de un fenómeno que está teniendo una presencia regional y a nivel mundial está teniendo en no solamente el dengue sino muchos padecimientos que tienen que ver con la transmisión y el contagio a partir de insectos en este caso de un mosquito el aedes aegypti en otras latitudes de nuestro continente por ejemplo en sudamérica además del dengue de los de los tipos de dengue grave que hay está el zika y el chikungunya nuestro país tampoco es ajeno a esas enfermedades aunque con tasas mucho más mucho más bajas y controladas pero en cualquier latitud del mundo el gran problema con esta enfermedad en específico el dengue tiene que ver con nuestros hábitos el de ustedes en un servidor el de todos tiene que ver antes que lo que el gobierno haga o deje de hacer tiene que ver con nuestros hábitos tiene que ver con entender que el para que haya dengue tiene que haber mosco y para que haya mosco tiene que haber condiciones para que éste se reproduzca el mosco lo que necesita es agua para reproducirse agua estancada y si hoy tenemos en méxico un problema creciente por este tipo de de dengue o los tipos de dengue se debe justamente a la falta de acción que hemos tenido todos o la mayoría en lo personal en lo individual y en lo colectivo para ir haciendo una suma y una multiplicación sumado claro con las ineficiencias que él y los gobiernos puedan haber tenido en cada región así es como se construye el problema y hoy tenemos un problema creciente en la república mexicana las campañas de eliminación de cacharros o de basuras o la eliminación o las campañas de descacharización son fundamentales para que comunidad por con colonia por colonia y así en la suma también de cada territorio se evite la propagación y la reproducción del mosquito después viene la intervención del estado del gobierno con campañas pues de esto de apoyo para llevarse los cacharros para llevar a cabo jornadas de colocación de abate en los estanques en donde por costumbre en este país pues hay lugares en donde se tienen tanques de agua para almacenamiento de manera abierta y expuesta y después vienen los procesos de fumigación ya en la última etapa así más o menos es como funciona entonces pues lo más cómodo es siempre voltear a ver al gobierno y no estoy haciendo acá ninguna disculpa del gobierno el gobierno tiene su tarea tiene una parte que no hizo y entramos aquí en la discusión de siempre quién no hizo que la federación el estado o el municipio vamos a recordar lo que dijo el pasado 5 de septiembre el doctor hugo lópez gatel subsecretario de prevención y promoción de salud quien negó en la conferencia de prensa en palacio nacional que el incremento de casos de dengue obedeciera a un retraso en la compra y distribución de insecticidas en todo el país escuchamos los insecticidas a nivel federal entran en calendarios variables de acuerdo a la temporada si la temporada arrancó muy fuerte en julio puede ser que en un estado ya se esté actuando con recursos federales si no puede ser que no y la primera línea de trabajo si la inquietud es si faltaron insecticidas la respuesta es no no el gobierno federal transfirió los recursos oportunamente a las entidades federativas y de acuerdo a lo previsto las entidades federativas compraron 100 por ciento las 32 entidades federativas tienen insumos y los han tenido desde mayo junio entonces no se queden con la inquietud de fue por un retraso no fue por un retraso es un fenómeno complejo que ya expliqué de que haya más dengue este año y quererle atribuir a una acción concreta es parte de esta campaña de desinformación de agendas secundarias de intereses comerciales esa es la versión del gobierno el pasado 5 de septiembre no decía el subsecretario de salud no se trata de un problema de desabasto como se llegó a decir en algún momento según la versión oficial pero mientras estamos en la explicación de que realmente lo que pasó es reconocer que tenemos un problema ya muy avanzado porque ya tenemos más de 16 mil casos de dengue en el país esto ya va pues muy adelantado no la temporada de lluvias pues está prácticamente entrando a la recta final y este asunto ya se complicó de verdad no